En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les agradecemos el momento que nos permite, por un bendición y el amor. Gracias por tantas bendiciones que nos has concedido por el regalo de la vida. gracias por el amor tan grande que has tenido para con cada uno de nosotros, por talencia en nuestro espíritu queremos vivir este momento con la pasión a su lado y te ofrecemos en unión con tu mismo Jesús Señor, por la santificación de todos los que nos nos ofrecemos por la plenitud para que todos podamos llevar este amor que tú nos regalas entre todos nosotros, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.